Muy buenos días, hoy les voy a enseñar como instalar Windows XP desde una máquina virtual y también a instalar el VirtualBox Tengan en cuenta que este procedimiento para todos los Windows es lo mismo, no importa si es XP, si es 7 o si es Windows 10 Primero vamos a descargar la página VirtualBox y listo, vamos a dar en Downloads Bueno entonces acá nos va a aparecer estas versiones, este sistema operativo, si se quiere descargarlo para Windows Si tienes Windows, pues obviamente vas a descargar Windows, si tienes Linux, obviamente le vas a dar acá O si tienes Apple, obviamente le vas a dar acá Bueno, entonces en mi caso yo le voy a dar en Windows Le vamos a dar doble clic Y elegimos la ruta de descarga, le vamos a guardar Y acá se empezará a generar la descarga, esta descarga no dura mucho, duran unos 3 minutos Bueno, ya tenemos la instalación del VirtualBox, le vamos a dar doble clic Le vamos a dar en donde dice ejecutar Le vamos a dar siguiente Yo no lo instalo porque ya lo tengo, por eso le van a dar siguiente e instalar Esperan que cargue y bueno, ahí ya tendrán su VirtualBox instalado Bueno, ahora vamos a aprender a montar la imagen en la máquina virtual Bueno, primero accedemos a VirtualBox, le damos nueva Y insertamos el disco Bueno, aquí vamos a elegir el Windows que vas a instalar Pues en este caso la instalación que hayas puesto en tu CD o en tu memoria USB Y le vamos a dar donde dice Windows XP Bueno, yo le voy a dar acá porque en este momento yo lo voy a instalar Bueno, y le vamos a asignar un nombre, en este caso le voy a poner la indica Vamos a elegir siguiente Aquí es para poner cuanta capacidad le vas a dar a la memoria Bueno, Windows XP soporta de 600 MB Pero en este caso yo le voy a poner 2 GB de RAM para que me entre más rápido Porque mi memoria RAM es de 4 GB Le vamos a dar siguiente Bueno, aquí le damos en crear un disco virtual ahora Le damos donde dice crear Aquí elegimos la primera y le damos siguiente Acá aparece reservado dinámicamente o tamaño fijo En este caso yo la reservo dinámicamente para que me instale más rápido Para que no me instalen todos los programas Si ustedes desean dar el tamaño fijo le pueden dar Pero se les va a demorar más porque les va a dar como si fuera una instalación completa de Windows Entonces aquí le vamos a dar siguiente Bueno, aquí ya no aparece cuanto almacenamiento de disco duro Le quieres dar a la máquina virtual En este caso yo le daré 20 GB Y le daré crear Bueno, aquí ya quedó nuestra máquina virtual Ahora le vamos a dar doble clic Enseguida les aparecerá esto Con calma Aquí le damos, le daremos iniciar Esperamos que cargue nuestra máquina Aquí aparece el logo De VirtualBox Bueno Bueno, aquí nos aparece como instalar Como si estuviéramos instalando el Windows Entonces nos dice que presione F2 para ejecutar Aquí están cargando los archivos de Windows XP Como ven aquí he entrado ya a la instalación Aquí ya nos vamos a dar el programa de instalación Bueno, entonces aquí vamos a promocionar la tecla Enter Para instalar el Windows XP La vamos a dar en F8 para aceptar los términos y condiciones Aquí está la opción para crear una partición O entrar O instalar de una vez O salir En este caso no voy a crear ninguna partición Y voy a entrar de una vez a instalar Bueno, aquí nos toca seleccionar Que partición vamos a elegir Para formatear Aquí yo, entonces en este caso elegiremos cualquiera Aquí está empezando a formatear el programa Tardará harto esta instalación Entonces voy a pasar el video Para seguir Bueno, aquí es Como ven Se ha reiniciado Se hace como si fuera reiniciado Una máquina real Aquí presione cualquier tecla Aquí ya se está instalando Windows Esperamos Un momento Tardará aproximadamente 39 minutos Aquí mismo lo hice En la instalación Entonces pasaré el video Hasta que termine Aquí ya termina la instalación Entonces le vamos a dar siguiente Aquí nos pide un nombre Aquí le vamos a poner Pandika1 Mi nombre de usuario Y le vamos a dar siguiente Bueno, aquí nos va a pedir un serial Bueno, entonces copiamos el serial Que lo voy a dejar abajo en la descripción del video Lo pegamos Bueno, después de que nos cargue Aquí nos va a pedir la configuración Vamos a dar siguiente Donde dice siguiente Y esperemos a que carguen estos archivos Windows XP normalmente Vamos a aceptar Aceptar Aquí nos sale Windows XP Le damos siguiente Lo haré en este momento Lo haré en este momento no Porque es un simulador Aquí está comprobando La conexión a internet Aquí Aquí nos dice Si quiere conectar El equipo de internet O no Aquí Yo le voy a dar Pues sí Le voy a dar siguiente Le vamos a dar sí Le vamos a dar Quizás en otro momento Y le damos siguiente Esto es opcional Es para quedarse A varios usuarios Vamos a poner el nombre Del primer usuario Si quieren poner más usuarios Pues aquí los ponen Yo en este caso Solo le voy a poner uno Y ya está Y ya está Instalado Windows XP Dentro de una máquina virtual Aquí Podemos ver Y le voy a mostrar El inicio Su interfaz gráfica normal Así de entrada Normalmente Y así es como Se instala Una máquina virtual Desde VirtualBox Aquí como pueden ver Funciona exactamente igual Como si estuviera manejando Windows XP Acceder a una red Normalmente Puede entrar a una red También desde la máquina virtual Puede buscar también Navegar en ella Porque Si está Compartiendo internet Es de las dos máquinas Desde la real Y desde la virtual Bueno Tienen que tener en cuenta Que se puede descargar Cualquier versión de Windows Pero Tienen que ser de 32 bits De 64 bits No se puede instalar En la máquina virtual Aquí les voy a dar Otro ejemplo Que también tengo instalado Windows 7 Vamos a abrirlo Vamos a dar a apagar máquina Se apaga normalmente Como si fuera un computador real Bueno Aquí tengo El Windows 7 Que ya lo voy a iniciar Ya lo tengo instalado Así que no Va a demorar mucho En abrir Aquí no se como si fuera Un computador normal Nos da la opción De modo seguro Con modo fusibilidad de red Aquí Pues lo voy a dar Iniciar Windows Normalmente Así como abre Windows 7 Normalmente Se puede apreciar Aquí pide un usuario Es el usuario que creamos Y aquí está Windows 7 La instalación es exactamente igual Que en Windows XP Y lo mismo Lo mismo va a hacer en Windows 8 Y en Windows 10 Bueno Hasta la próxima Y hasta un nuevo video Y Y Y Gracias.